Amigo, buscando la del rival, de León. A ver, platícanos, ¿eres de León? Sí, soy de aquí. ¿Y siempre le has ido al Pumas? Sí, del Chico. ¿Y cómo van a quedar hoy en la... 2-1, ganó el Pumas. Bueno, ¿me regalas tu nombre? Gracias. ¿Fieras? También son de aquí. Yo cada 15 días, sí, somos de aquí. Son de aquí, León. ¿Cómo se prepara ahorita previo al partido? Pues ahorita una botanita, algo, y pues quedarnos en casa un ratito y ya sí, que va a quedar campeón, pues salimos un ratito a la calle en el carro. Sin exponerse. Muy bien, ¿cuánto el pronóstico? Es 3-0. 3-0, ¿me regalas tu nombre? Eduardo. Eduardo, la señora. ¿Y las niñas? Y la amiga. También la va a León. También de nacimiento. Muy bien, gracias. Amigo, ¿cómo te llamas? Me llamo Sergio. ¿Desde cuándo le vas a León? Desde toda mi vida. ¿Y esta vez qué onda? ¿Gana la octava? Yo digo que sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Si se puede, 1-0 o 2-0, pero vamos a ganar. Muy bien. A ver. A ver. A ver. Gracias.